Buenos días. En pleno proceso de duelo, en el que tantísimas familias no han podido acompañar a sus allegados y seres queridos que han perdido la vida en esta pandemia y a las que mandamos todo nuestro apoyo, solidaridad y comprensión, en el Congreso vamos a votar la segunda prórroga del Real Decreto de Estado de Alarma. Un Real Decreto de Estado de Alarma que va a prolongarse hasta el día 26 de abril, aunque de hecho el confinamiento total, excepto para los servicios esenciales, termina hoy. Desde Juntspar Cataluña no discutimos la necesidad de la prórroga porque estamos efectivamente en plena alarma sanitaria, pero sí cuestionamos su forma, un 155 en toda regla, y las medidas que adopta. Pero no lo lea usted, señor Sánchez, como una crítica política, usted adducido en su discurso al artículo del New York Times en el que se hablaba de una crisis sanitaria y económica social que en el caso de España venía acompañada de una crisis política. No, léalo como lo que es. Que habiéndonos aplicado un 155 cuando ustedes todavía no sabían qué hacer, les hemos dado apoyo buscando la seguridad jurídica para trabajadores, autónomos y empresas. Y hemos sido propositivos porque las medidas que ustedes proponían, las que siguen proponiendo, son insuficientes. Y sin embargo, ¿ustedes qué hacen? Subvencionan a fondo perdido con 15 millones de euros a televisiones privadas de ámbito estatal o recortan los fondos destinados a las políticas activas de ocupación. Centralizan. Centralizan el poder político, pero no centralizan la responsabilidad. De los 1.800 millones que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha calculado que van a ser necesarios para hacer frente a esta pandemia, solo 50% nos va a aportar el Gobierno del Estado español. Y del 100% de las compras del material, de la distribución del material sanitario, solo un 10% lo ha aportado este proceso de recentralización del Estado español. De modo que, señor Sánchez, aprendamos de lo que ya ha ocurrido y la situación lo que requiere es descentralización, empoderamiento y responsabilidad. No mordazas, no propaganda y no aplausos. Su gestión de la crisis ha venido marcada por el hecho de que decretaron ustedes el confinamiento tarde y mal, y nos tememos que van a decretar el desconfinamiento pronto y peor. Y es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad advertírselo para que no trepiecen de nuevo con la misma piedra. La pérdida de un tiempo que, en este caso, y con la sobrecarga del personal sanitario, la precariedad del material con el que trabajan, en turnos además interminables, con su propia exposición y vulnerabilidad ante el virus, y en una situación límite de la estructura sanitaria en su conjunto, la pérdida de todo este tiempo sería letal. Se dijo que había material y no lo ha habido. Todavía hoy se presume de celeridad y anticipación cuando el gobierno de España y la gestión de este gobierno ha sido la de ir a remolque. Ha dicho, señor Sánchez, literalmente en su discurso, y le cito, toda Europa llegó tarde, pero España llegó antes. España es el país que antes confinó con solo 120 muertos. España es el país que más test hace el día. España es el país que más información facilita. España es el país que más lejos ha ido en las medidas de confinamiento. Señor Sánchez, sabe que cualquiera de estas afirmaciones puede ser refutada con datos. ¿Pero qué quiere que le digamos? Que España es más y mejor. Cuando la realidad ofrece cifras devastadoras. No estamos para presumir. Estamos para hacer autocrítica y rectificar. Y ha hablado usted de Plan Marshall. Ciertamente ha hecho un lamamiento a partidos, presidentes autonómicos y agentes sociales para afrontar las secuelas del coronavirus. Y allí nos encontrará para escuchar y para proponer. Pero no se confunda. Estaremos allí para coordinar la lucha contra la pandemia del COVID-19. No para reeditar los pactos de la Moncloa. Porque claro, ofrece usted pactos de la Moncloa como cortina de humo. Porque antes debería de escuchar a quienes le ofrecen pactos para ayudar a los trabajadores y a las empresas. Porque es ahora cuando lo necesitan. Y las medidas tienen que tomarse ahora para que no sean más graves después. Y pide unidad. Y pide lealtad. Y sin embargo necesitamos mascarillas. Necesitamos test para poder ofrecer garantías a la ciudadanía y poder proteger sus vidas. Pero sobre todo, lo que necesita el Estado español es un gobierno con estrategia. Un gobierno con un plan. Ese sería el remedio más eficaz contra la pandemia. Porque el coronavirus no acata las órdenes que los oficiales que usted ha puesto al mando dictan en cada rueda de prensa. El virus no se va a rendir porque ustedes repitan con energía castrense que España es una gran nación. ¿No habíamos quedado? ¿Que esto no iba de territorios? En su discurso ha dicho que el virus no distingue entre norte y sur, ni entre gobiernos de izquierdas o gobiernos de derechas. Pero el virus parece que sí que entiende de estados eficientes o estados ineficientes. Y fíjese, en Cataluña se decidió confinar igualada y la concadódena cuando la cifra de mortalidad multiplicaba por 10 la del resto de Cataluña. Y sin embargo, el fin de semana pasado se pudo desconfinar perimetralmente. Siguiendo siempre las recomendaciones de los expertos del Procicat. Pero ustedes, aún ahora, no han regulado la situación completa de los trabajadores afectados por la medida hasta después del desconfinamiento perimetral. Esa es la eficacia de su gestión. Además de publicar medidas que iban a entrar en vigor 30 minutos después de ser publicadas en el BOE. Porque, mire, es cierto, la virulencia del virus es implacable. Pero la incompetencia de su gobierno será imperdonable si no atiende a la realidad y sucumbe ante el deseo. Por supuesto que queremos recuperar la normalidad. Todo el mundo lo quiere. Pero no podemos confundir esta voluntad de positivismo con la precipitación. Estamos pagando su inmenso error de no confinar mucho antes. Y no les podemos consentir el error de no desconfinar mucho después. Porque no es un concurso a ver quién desconfina antes, señor Sánchez. Y si no quiere, no puede o no sabe aceptar las recomendaciones y propuestas que se le han ofrecido por parte del presidente Torra y del gobierno de Cataluña, déjese aconsejar por la prudencia y por la opinión de los expertos que le van a decir lo mismo que le estamos diciendo nosotros. Que no decrete ningún desconfinamiento sin planificar con rigor una estrategia sanitaria con un diagnóstico previo. En Suiza se están planteando desconfinar cuando haya menos de 100 contagios al día. ¿Cuál es su plan? Antes de que se vuelva a la normalidad, deberíamos de poder saber y ver contrastadas esas medidas que hayan tomado ustedes. Necesitamos que puedan garantizar test masivos para la población y, por lo tanto, un plan de desconfinamiento robusto y pormenorizado. Solo están desconfinando países como Alemania, Austria, Chequia o Dinamarca. Países que lo hacen sin improvisación. Y, además, son países que no registran las tasas de mortalidad que está registrando España. Retenga la impacencia de los mercados y escuche el clamor de los científicos. Porque de no hacerlo, no habrá servido de nada el sacrificio de tantas personas que en una muestra de solidaridad sin precedentes se ha quedado confinada en su casa, en Cataluña, ya por espacio de cuatro semanas. No jueguen a ser sísifo porque no podemos permitírnoslo. El gobierno más progresista de la historia no piensa en desconfinar escuelas, no piensa en desconfinar universidades, solo piensa en desconfinar a trabajadores. ¿Cambias de gobierno, vidas de trabajadores por beneficios económicos de las empresas? Es una pregunta durísima y así formulado es extraordinariamente crudo. Pero son ustedes quienes tienen que demostrar que eso no es así. Porque las medidas que toman indican precisamente lo contrario. La realidad es que los trabajadores en casa no enferman y que no se pueden priorizar los beneficios económicos a costa de vidas humanas. Porque se lo dijimos y lo volvemos a repetir, sin vida no hay economía. Lo que es necesario es tomar medidas de naturaleza económica para proteger, salvaguardar y dar tranquilidad y confianza. Aquí es donde tiene que implicarse el Estado y de momento no lo ha hecho. Sepan además que las personas que ahora tal vez le aplaudan el desconfinamiento van a ser los primeros en reincriminarle si luego hay que volver a empezar y no ha servido de nada todo el trecho recorrido. Estamos ostentando el ranking de muertos, superamos incluso a China. Son cifras a las que hay que tomar en consideración. Y del mismo modo, quienes se reían del presidente Torra en su momento y nos tildaban de exagerados a los catalanes, son quienes ahora le critican con mayor severidad su mala gestión. Si ahora se precipitan, el virus volverá a acampar por sus anchas. El propio ministro de Sanidad reconocía ayer que no hemos doblado aún la curva. Acabo, señor Sánchez. Un mal desconfinamiento puede ser el preludio para un nuevo y todavía peor confinamiento. No se equivoquen de nuevo. Cuando tenían que correr, reaccionaron tarde. Y ahora no es el momento de las prisas, sino del criterio científico que siguen pidiendo un estado de confinamiento total. Sacrificio, resistencia y moral de victoria, nos ha dicho usted. Nosotros desde Junts per Catalunya le decimos responsabilidad, ciencia y descentralización. Piénselo bien y actúe en consecuencia, porque nunca antes tantas vidas dependían de ello. Muchas gracias.